Bueno, pero si de infiernos terrenales hablamos, mire por favor, el que se desató en Turquía. Por otro lado, tremendo susto se llevaron los pasajeros de dos avionetas cuando surcaban cielo holandés. Así es, y bueno, este es el rescate de una mujer que minutos antes nadaba a orillas de... Y ahora veamos a un caballo que puso en práctica sus habilidades de pelea para hacer que lo... Y ahora, mire nada más, cómo se pone este chamaco cuando su mamá le prohíbe... Y salió al escenario, la gente lo vacionó y cuando estaba a punto de dar un redoble... Bueno, por otro lado, una maestra fue dada de baja luego de haberle dado un manotazo a un estudio. También corrió con muy buena suerte, es el protagonista de nuestra siguiente historia. Y este es otro es el extrema, pues un joven en plena etapa de depresión se ve... Bueno, lo que va a ver a continuación es el aterrizaje fallido de un avión en el desierto de Sonora. Mire, un jovencito sí que tiene habilidades extraordinarias para patinar. Y es que baila. Y en los espectáculos, Angélica Valle se encuentra feliz en su etapa como mamá, pero aún no logra bajar esos kilitos que ganó en el embarazo. ¿Será que se va a someter a alguna cirugía para regresar a su talla? Y bueno, pero antes le muestro a un jovencito que se llevó el susto de su vida y es que un ocioso le puso... Y ahora veamos por qué no es nada seguro dejar solos a los niños y mucho menos si hay una... Y bueno, nunca faltan los acelerados al volante, ¿a poco no? Y para muestra, es ratas, ¿verdad? Y bueno, cuando no hay un plan de trabajo, esto es lo que pasa. Se trata del momento... Y como cada semana, nos enlazamos totalmente en vivo con nuestro compañero Seid García Solís para que nos cuente los detalles del concierto de la Academia del día de mañana. Adelante, Seid. Pues ya vio, no se puede perder, la polémica sigue. Así que qué sorpresa habrá mañana, pues llegará la cuarta boda. En fin, mañana por Azteca 3, el concierto de la Academia, 10 años, no se lo pierda. El exceso de velocidad vuelve a ser el protagonista de nuestras siguientes... ¿Qué tal, eh? No por nada el stop motion es considerado una de las artes más extraordinarias del cine. Y como se dio cuenta, es un manjar para el ojo humano disfrutar de esas películas. Felicidades a los que las hacen. Y ahora vean lo que sucede en esta carretera. Un camión se va por otro camino para... Y ahora vean lo que sucede en esta carretera. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.